Este es el sensacional Chavo del Ocho Interpretado por el super comediante Chespirito Con María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Doña Florinda Rubén Aguirre como el Maestro Longaniza Perdón, como el Profesor Jirafales Y Janet Arceo como La Loca de la Escalera Ay, otra vez, perdón Como Doña Eduviges Ahora vuelvo, tesoro Te cortas bien, ¿eh? Sí, mamita, no te vayas a lidatar, acuérdate que hoy es la fiesta de la buena vecindad Ay, hoy es esa porquería ¿Qué, mamita, no te gustan las fiestas? Las fiestas, sí, pero lo que hacen aquí no son fiestas, son ajetreos de la chusma Bueno, eso sí Fiestas las que hacía tu abuelo Que descanse en paz No, tesoro, no se dice en pez, se dice descanse en paz No, mamita, pero mi abuelito descanse en pez, porque acuérdate que se lo comió un tiburón Ay, bueno, pues sí Ay, pero esas sí que eran fiestas Champán, caviar, las mujeres de largo, los hombres de smoking Ay, en cambio aquí, garnachas, agua de tamarindo, las mujeres de percal y los hombres de mezclilla Ay, qué asco Mamita, pero de todos modos tenemos que estar en la fiesta de la buena vecindad Porque si no, acuérdate que nos hacen de cosas Bueno, pues eso sí, no queda otro remedio Ay, bueno, pero te cuidas mucho y no te vayas a ensuciar Para que vean que tú sí tienes ropa decente que ponerte Déjame, mamita Adiós, tesoro Oye, mamita, no te vayas a ir de acá Uy, 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 que se va a caer Uy, no se me cae No se me cae, no se me cae Se, se te cayó, mira Chavito, Chavito, tú vas a venir a la fiesta De la buena vecindad Pues claro que no ves que van las comidas gratis No, 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 Chavito, gratis, no Todos los vecinos van a poner cosas para que se haga la fiesta de la buena vecindad Mira, mi papá puso los adornos Un vecino puso 20 refrescos Y una vecina puso 20 sándwiches Mi mamá puso 20 huevos ¿No se cansó de pujas? No, pues Si serás lento, Chavo Mi mamá puso 20 huevos cositos Ah, gallina automática ¿Tú de qué te digas, tú de qué te digas Que no te acuerdas que todos los vecinos tienen que poner algo para la fiesta? Bueno, 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 bueno Pero el Chavo también va a poner algo Y va a poner lo que es principalísimo en una fiesta